Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Hoy hablaremos de la importancia de tener una cita con Dios, de acostumbrarnos a tener citas con Dios, ponerlos en nuestra agenda, nuestra cita con el Rey del Universo. Escuche este relato bíblico. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Bueno, en mi computadora o computadora, como decimos, tengo un calendario en el cual anoto el momento, lugar y el tema de cada reunión importante. Esas reuniones que voy a asistir o que tengo que hablar o participar. Y para mucha gente una agenda tal es una necesidad, porque son muchas actividades, ¿verdad? Posiblemente tú también tengas una. Bueno, Daniel tenía solo 18 años cuando fue llevado a la corte pagana para servir al Rey de Babilonia. Pero evidentemente, él se había propuesto en su corazón, desde hacía mucho tiempo, darle a Dios la prioridad en su vida. Y a esa edad, aparentemente, se había aprendido la importancia de tener citas regulares con su Padre Celestial. Y como consecuencia de ello, comprobó una y otra vez durante su vida que Dios es suficientemente fuerte y grande para hacer frente a toda emergencia. Y cuando Daniel tenía cerca de 90 años, Darío, en medio, lo elevó a la más alta posición que un plebeyo podría lograr. Pero la importancia y los compromisos de su cargo no alteraban la regularidad de su vida de oración, y Dios le dio éxito en los negocios del Estado. Y por causa de ello, los que estaban a sus órdenes se sintieron envidiosos y complotaron contra él. Convencieron a Darío que firmara un decreto para establecer que todo el que orara a quienquiera que no fuera el Rey, durante los siguientes 30 días, fuera arrojado al foso de los leones. Y ese decreto amenazaba no solo la vida de Daniel, sino, por sobre todo, interfería con las citas que el profeta tenía con Dios. ¿Qué iba a hacer ahora? Pregunto, ¿qué habrías hecho tú? Daniel puso esos momentos de oración por encima de cualquier prioridad o consideración humana. Entró en su casa, se arrodillaba tres veces al día y oraba como lo solía hacer antes. Algunos, al hacer frente al dilema de Daniel, podrían haber racionalizado, diciendo que, bueno, asumir una actitud tal implicaba ser un poquito fanático. Seguramente Dios comprendería si uno postergaba sus citas de oración por un mes para salvar su vida y seguir sirviendo a Dios y a la humanidad. Otros podrían haber llegado a la conclusión de que esas citas podrían mantenerse en secretas. Al cabo, Dios lo sabe, sin que nadie se enterara. Pero sin duda, Daniel, al considerar esas alternativas, debe haber llegado a la conclusión de que, en esas circunstancias, orar secretamente habría significado causar una impresión incorrecta con respecto a las prioridades de su vida. Ya lo habían visto orar antes en público. Así que dejar de orar habría sido perjudicial para su vida espiritual. Él tenía su cita con Dios cada día. Por eso, amigo y amiga, dale prioridad a nuestra cita con Dios. Es siempre una mejor manera de vivir.